La primera ponencia es sobre medidas de aislamiento acústico. Tenemos con nosotros a Jorge Fernández de Bruel. Jorge es ingeniero de telecomunicaciones y nos va a introducir este interesante tema. Gracias. Cuando quieras. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Me gustaría empezar dando las gracias al Instituto por la organización de estos seminarios, por habernos invitado a Bruel a participar y a Belén particularmente por la organización, la facilidad que siempre ponen este tipo de cosas y que hace que siempre salgan bien. En concreto, voy a hablar, bueno, a lo largo de la jornada, desde ayer, hoy, hemos estado hablando de lo que es el aislamiento acústico, pero bueno, yo me voy a centrar un poco en cómo se mide aislamiento acústico y las soluciones que tiene Bruel para este tipo de aplicaciones. Como bien ha comentado el compañero, soy ingeniero técnico de telecomunicaciones y llevo más de siete años trabajando en Bruel. Ahí tenéis mis datos de contacto, pues alguna vez me queréis escribir, os queréis poner en contacto conmigo, y también la página web por si queréis ver un poquito más a qué nos dedicamos. Yo voy a hacer una primera presentación, un poco la historia de quién es Bruel, pues si acaso no conocéis la empresa. Bruel & Haier es una empresa que se fundó en 1942 por los doctores Per Bruel y Vigo Haier. De hecho, estamos de luto, por así decirlo, porque el doctor Bruel falleció recientemente, justo cumplió 100 años en marzo, y a los pocos días falleció. Y Haier también murió hace dos añitos. Entonces, bueno, son los doctores que fundaron la empresa. Y siempre hemos estado a la vanguardia en cuanto a instrumentación, pues desde el primer analizador de audio, el primer acelerómetro de carga, micrófonos tipo 1, sonómetros programables, analizadores digitales, el primer sistema de intensidad de mano, el primer sistema de holografía, cosas que hemos visto esta mañana, el primer multianalizador, son sistemas de adquisición que tienen muchísimos canales o la posibilidad de trabajar con muchos canales para poder medir de manera simultánea muchos puntos. Y todo esto comenzó en un pequeño establo en las afueras de Copenhague, un pueblecito que se llama Naerum, y es ahí donde todavía tenemos la central, en Dinamarca. Prueba de la calidad de nuestros equipos es que los micrófonos, los primeros micrófonos de medida tipo 1, que se empezaron a fabricar por ahí por los años 50, siguen siendo hoy en día los micrófonos patrones y de referencia para todos los demás micrófonos que hay en el mercado. Y algo también que comentaba por ahí, los primeros diseños y producción de TEDS, esa palabrita de TEDS, lo que significa es que toda la información que puede contener un transductor, ya sea micrófono, acelerómetro, lo que sea, está metido dentro de un chip, dentro del sensor. Con lo cual, si nuestro sistema de adquisición es capaz de reconocer esa información, en el momento en que lo conectemos podemos empezar a medir. Pues eso es lo que significa TEDS. También participamos en los primeros diseños y la producción de esta tecnología, que ya es una norma internacional y que pueden trabajar el resto de fabricantes. Tenemos presencia, bueno, lógicamente, si fue fundada en los años 1942, tenemos más de 70 años de historia. En España estamos desde hace más de 40 años y actualmente trabajamos alrededor de 1.200 empleados, de ellos prácticamente la mitad en la central, en Dinamarca, y hoy por hoy estamos en 90 oficinas en 50 países. Como digo, nuestra historia viene largo, no es algo que no es una tecnología que sea reciente, sino que llevamos fabricando equipos desde los años 40. Alrededor de 200.000 sonómetros, para causar una idea de números de Bruel, llevan siendo fabricados desde los años 60. Y son los responsables, son la base por la que se nos conoce en la instrumentación acústica como equipos de referencia. Hoy por hoy, el sonómetro que es más popular, el con el que estamos trabajando hoy en día, es el modelo 2250, que lo veis en la parte de la derecha, y os invito, si queréis alguno a verlo, si no lo habéis visto, he traído uno, por si acaso queréis verlo. Es un sonómetro que a lo largo de la presentación hablaré un poquito de él, y tiene un premio internacional, se llama Red Dot, de instrumentación, y sigue continuando la tradición de equipos de Bruel. En cuanto a la charla propiamente dicha de lo que vamos a hablar hoy, yo me voy a centrar en lo que es el aislamiento acústico, algo que hemos visto desde ayer, hoy, pero bueno, siempre hablamos del DNTA, DNTR, pero a lo mejor algunos de los presentes no saben exactamente a qué nos referimos. Bueno, el aislamiento acústico, lo que llamamos aislamiento acústico, son unas medidas espectrales, unas medidas divididas en frecuencia, ya sea en octavas o en tercios, en un rango de 50 a 5.000, aunque veremos que luego hay excepciones. Hay fundamentalmente tres tipos de mediciones acústicas para edificios, lo que llamamos aislamiento a ruido aéreo, lo que es el aislamiento acústico entre una sala y su sala contigua, una sala emisora y una sala receptora, lo que llamamos al aislamiento a ruido de fachada, que en este caso la sala emisora sería el espacio exterior a una sala, pues imaginaros en la calle o cosas por el estilo, y aislamiento a ruido de impacto, que también ha comentado Ana, todo este tipo de tipos de aislamiento, que sería el aislamiento cuando tenemos en la parte de arriba una máquina normalizada, una especie de martillos percutantes que impactan para ver cómo aísla lo que es el forjado entre la parte de arriba y la parte de abajo. En la charla de hoy, básicamente yo me voy a centrar solo al aislamiento a ruido aéreo, a la primera de estas tres partes. Bueno, para hacer una medida de aislamiento a ruido aéreo tenemos que determinar todos estos parámetros. Es decir, lo que llamamos el puntero L1, es decir, el nivel de ruido en la sala emisora, que veremos más adelante cómo lo medimos. L2, o por lo menos quedaros con la idea de que todo lo que tenga apellido 1 es porque se mide en la sala emisora y todo lo que tiene apellido 2 es lo que se mide en la sala receptora. Medríamos el ruido en la sala receptora, el ruido de fondo y el tiempo de reverberación. Vamos a ver luego cómo lo hacemos. Con distintas posiciones de fuente y con distintas posiciones de micrófono. Bueno, antes de nada, esto es algo que más o menos ha salido de la presentación de Ana, hay dos grandes tipos de medición de aislamiento. Lo que se llama medición en campo, que será medición con las condiciones que nos vamos a encontrar en el día a día, con malas ejecuciones, con transmisión por flancos, transmisión que es más difícil de controlar, que sería una situación de este estilo. Es decir, no solo podemos medir el aislamiento, sino que, aunque no queramos, se nos va a meter transmisiones por otro tipo de sitios que tendremos que ver cómo lo podemos controlar. No solo la transmisión directa, que sería el punto 1, sino que se pueden colar transmisiones por distintos sitios si, sobre todo, las terminaciones no están bien realizadas. Y otra cosa completamente distinta son las mediciones en laboratorio. En un laboratorio, pues como el que ha mostrado Ana en su presentación o como las que hemos visto del instituto, en el laboratorio tenemos las condiciones que queremos tener. O sea, tenemos unas condiciones completamente diseñadas por el laboratorio que vaya a hacer el ensayo y son situaciones mucho más agradables, mucho más controladas, por así decirlo. En este tipo de aplicaciones es mucho más habitual poder hacer mediciones de ruido ya no trabajando con distintas posiciones, que tendremos que ir moviendo el sonómetro en distintas posiciones a lo largo de la sala, sino que podremos trabajar con lo que se llama una jirafa giratoria, que es un aparatito que se pone en un trípode y hace que el micrófono gire a lo largo de la sala para hacer una promediación espaciotemporal del nivel de ruido que se está produciendo. Digo que es más habitual verlo en laboratorio porque lógicamente este es un material pesado, o sea, es algo que llevar a hacer una medición en campo, tener que transportarlo, tener que subirlo o tal, es más engorroso. Ya bastante que tenemos que ir con la fuente dodecaédrica, que tenemos que ir con un amplificador, que tenemos que ir con un sonómetro. Ya el material es lo suficientemente pesado como para tener que ir con una jirafa. Entonces la jirafa es algo mucho más centrado para gente que hace mediciones en laboratorio. Y como os comentaba, lo que es el aislamiento se mide a partir del nivel L, siempre que veáis L, es de nivel ponderado Z, equivalente, tanto en la sala emisora, en la sala receptora, el nivel de ruido de fondo, que lo denominaremos como B, y el promedio del tiempo de reverberación. Entonces, básicamente, para hacer una medición de ruido, son siete pasos, siete pasos al cielo. ¿Cómo hacemos medición de ruido? En primer lugar, ponemos la fuente en una esquina de la habitación, siempre que no sea una esquina que pertenezca a lo que es el área de partición, la superficie que dividiría a las dos salas, y pondríamos a emitir ruido. Si nunca habéis visto una fuente, precisamente esta mañana he traído una, luego si queréis en el descanso podéis ver cómo es una fuente dodecaédrica, que lo que se encarga es de emitir un ruido estacionario en toda la sala para que esté toda la sala excitada. Bien, pues ponemos la fuente en una esquina, hacemos que genere ruido, dejamos que se estabilice el ruido dentro de la sala, y hacemos cinco mediciones de ruido. Haremos una medición en un punto, en otro punto, un tercer punto, cuarto punto, y quinto punto. ¿Vale? Ya tenemos cinco mediciones en la sala emisora. Tener en cuenta que para hacer este tipo de mediciones la fuente normalmente emite ruido de manera constante, con lo cual tenemos que conseguir que la fuente que nosotros tengamos sea una fuente lo más estable posible, porque la medición tarda un ratito, ¿vale? Porque tenemos que hacer cinco mediciones, movernos con el sonómetro a lo largo de la sala, entonces lo que tenemos que conseguir es una fuente que sea lo más estable posible para que durante todo el tiempo de medida esté emitiendo el mismo ruido. Y el ruido que se genera es un ruido normalmente rosa, es un ruido que si no lo habéis oído nunca, si queréis luego os lo puedo poner a funcionar, es un ruido que excita toda la sala con todas las frecuencias. Posteriormente, en un paso dos, lo que tenemos que hacer es no mover la fuente y irnos a la sala receptora. Y pongo ahí entre paréntesis como anécdota, que hay que cerrar la puerta, porque hay muchas veces que hacemos la medición, dejamos la puerta abierta y claro, el aislamiento es el que prácticamente ninguno. Nos vamos a la sala receptora y con la sala emisora, en la sala emisora funcionando la fuente, hacemos otras cinco mediciones. Tres, cuatro y cinco. Por lo tanto, ya llevamos diez mediciones de ruido. Otra vez, nos volvemos a la sala emisora, movemos la fuente a otra esquina, insisto en que no coincida con la partición bajo ensayo, volvemos a poner que funciona la fuente y hacemos otras cinco mediciones. Ya llevamos quince mediciones, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora vamos a la sala receptora a hacer las otras cinco que nos quedan de ruido. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya hemos metido todas las medidas que necesitamos para nivel en la sala emisora y nivel en la sala receptora. Ahora lo que hacemos es apagar la fuente, nos vamos a la sala receptora y lo que vamos a medir es el ruido de fondo, ver si tenemos que hacer algún tipo de corrección porque en la sala receptora tengamos un ruido de fondo elevado. Y hacemos otras cinco mediciones en la sala receptora sin la fuente emitiendo. Ahora ya nos movemos a la sala receptora y lo que vamos a medir es el tiempo de reverberación. Para el tiempo de reverberación lo que hacemos es que la fuente emita ruido, emite ruido, cesa súbitamente y hacemos la medición. Ahí es cuando emite. El tiempo de reverberación veremos más adelante y voy a explicar cómo se define. Es el tiempo que tarda en caer el ruido en una sala cuando estamos generando un ruido muy elevado. Por lo tanto, la manera de hacerlo es generar un ruido muy fuerte, el mismo ruido que hemos hecho antes, cesar la fuente y ahí es cuando se toma el ruido. Ahí es cuando nos tenemos que callar. Muchas veces lo que pasa es que estamos oyendo la fuente funcionando, cesa súbitamente y es cuando alguien se pone a hablar o alguna cosa por el estilo. No, precisamente ahí es cuando nos tenemos que callar porque ese es el tiempo que tenemos que medir en la sala de cuánto tiempo tarda en decaer. Hacemos una tercera medida para el ruido y tomamos una tercera medida con la fuente en la posición 1. Movemos la fuente a otra esquina y hacemos el mismo proceso. Emitimos ruido para y ahí es cuando tomamos el tiempo de reverberación. Una segunda medida con la fuente en la segunda posición y última medida, último paso, última medida del tiempo de reverberación en la sala receptora. El tiempo de reverberación es algo como esto, es emitir el ruido muy fuerte en una sala, hacer que se pare y el tiempo que tarda en decaer idealmente 60 decibelios, muchas veces es difícil medir lo que se llama T60, el tiempo de reverberación a 60 decibelios y lo que se toma son o bien caídas de 20 decibelios o bien de 30 y se y se extrapola. Un tiempo de reverberación corto es algo que se puede entender fácilmente sería por ejemplo una habitación amueblada, una habitación en la que tenemos muchos sillones absorbentes, muchos muebles y demás, el tiempo de reverberación sería corto y por el contrario, esa misma habitación sin amueblar, cuando entramos a una habitación completamente nueva, una casa nueva, el tiempo de reverberación sería más largo, también haceros a la idea por ejemplo en una iglesia, en una iglesia el tiempo de reverberación es muy largo. Bueno, pues ¿cuál es la solución de Bruel para este tipo de medidas? Ya veis que son unas medidas que no es que sean complejas, no es que sean difíciles, pero sí que son un poco tediosas, hay que hacer muchísimas mediciones para poder cumplir con la norma. Bueno, pues Bruel lo que intenta es tener una solución lo más sencilla posible para que la gente que tenemos que hacer medidas de aislamiento acústico nos facilite la vida lo medida de lo posible. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con un sonómetro como el que veíais aquí en la parte de la derecha, que tiene una pantalla táctil y a color para poder ir guiando al usuario lo largo de la medida. ¿Qué cosas tiene que sean agradables? Pues lo que os digo, una pantalla táctil con navegación sencilla, pues que hoy en día cualquiera nos deja un móvil en la palma de la mano y empezamos a hacer medidas al día siguiente. O podemos hacer cualquier cosa con el móvil al día siguiente, bueno, pues con el sonómetro pasaría exactamente lo mismo. Además, nos da la posibilidad de ver dos espectros a la vez, si os dais cuenta, primera fila y segunda fila o líneas discontinuas con barras rellenas para poder medir, por ejemplo, o poder visualizar a la vez pues L1, L2, el ruido de fondo o diferencia de niveles para ver si tenemos que hacer más mediciones o menos mediciones porque la diferencia de niveles entre L1 y L2 no sea la adecuada o entre L2 y B2 el ruido de fondo no sea la adecuada. En cuanto al tiempo de reverberación, nos permite hacer tiempo de reverberación tanto en tercios de octava como en octavas que ya veíamos ayer en la presentación de María Machimbarrena en la ponencia de la nueva normativa que ahora se exige que todas las mediciones sean en tercios menos la del tiempo de reverberación si vamos a hacer mediciones de acuerdo a la nueva normativa la 16283 que tendremos que hacerlo en octava. Bueno, pues el sonómetro está preparado ya para los dos tipos de anchos. Nos permite, bueno, antes os explicaba que el tiempo de reverberación fundamentalmente se hace con lo que se llama la forma de interrumpida es decir, generar con ruido rosa o blanco un ruido fuerte en una sala cesarlo súbitamente y ver cuánto tarda en decaer pero también se puede medir el tiempo de reverberación como muestran estas dos imágenes que sería o bien explotando un globo que sería el método impulsivo o bien con una pistola de fogue un pistola de fogue o algo por el estilo también sería el método impulsivo ¿vale? Hacemos un impulso fuerte y también vemos cuánto tarda en decaer esos 60 dB idealmente o 20 o 30 cuando no consigamos hacer tiempos de reverberación de 60 dB. Bueno, os enseño algunas imágenes más de cómo son las pantallas por las que se va pasando lo que te permite el sonómetro os decía antes que bueno es una medida relativamente tediosa porque hay que hacer mediciones en muchos puntos podemos equivocarnos podemos no saber exactamente si habíamos hecho cinco posiciones con la fuente en la posición 1 si nos faltaba alguna o no o qué bueno, pues el sonómetro te va guiando va en todo momento diciéndote por qué medida vas pasando en un primer momento le dices de acuerdo a qué normativa vas a hacer el ensayo o bien si es el código técnico de la edificación o bien si es la isla ISO 140 o bien ya está el sonómetro preparado si es la 16283 que estamos viendo a lo largo del seminario os decía que permite siempre ver una doble visualización si queremos ver más de un espectro a la vez y algo muy ventajoso es que nos podemos ir de campo con los resultados en la palma de la mano tenemos ya directamente los resultados habiendo hecho todas las medidas del E1 del E2 DB DT y poniéndole por supuesto las constantes de volumen de la sala receptora y área de partición y ya tenemos directamente en la palma de la mano la curva o el dato que a nosotros nos interese es decir podemos irnos tranquilamente a casa a la oficina sabiendo el resultado del aislamiento que hemos hecho no hace falta volver a la oficina volcar todos los datos y tener que estar haciendo un posprocesado de los mismos lo que son los elementos que forman parte de lo que es la solución completa sería una fuente omnidireccional lo más ligera posible y lo más pequeña posible pero siempre y cuando excite las bajas frecuencias que suele ser el cuello de botella suele ser el elemento más difícil de excitar en una sala necesitamos una fuente ligera en el sentido de poder transportarla con relativa facilidad porque lógicamente muchas veces tenemos que subir a segundos terceros pisos sin ascensor ni nada por el estilo con lo cual una fuente ligera es de agradecer pero por otro lado que genere el ruido suficiente tanto en potencia como en respuesta buena en bajas frecuencias para que no tengamos ningún problema a la hora de excitar una sala es una de las partes importantes de lo que es la cadena de medida por otro lado bueno un trípode que sea capaz de soportarla un trípode relativamente robusto y la otra parte es la parte de amplificación de esta fuente como cualquier fuente como cualquier altavoz necesita una parte previa una tapa previa de amplificación y también volvemos a lo mismo es de agradecer que el amplificador sea lo más ligero posible en nuestro caso tenemos la posibilidad de generar el propio ruido rosa desde el propio amplificador tiene un botoncito de generador y la posibilidad de seleccionar ruido blanco o ruido rosa y algo también bastante agradable es que tenga control de paso en la transparencia no llegáis a verlo pero un potenciómetro que tenga control de paso para saber exactamente en qué posición lo hemos puesto porque como veíais a lo largo de la medida tenemos que estar por un lado en la sala emisora por otro lado en la sala receptora tenemos que asegurarnos que la fuente está emitiendo el mismo ruido durante todo el tiempo de medida pero lógicamente si cambiamos las condiciones cuando medimos la emisora que la receptora estaremos midiendo el aislamiento que nos dé la gana y no es la idea la idea es que la fuente sea estable y que el amplificador esté siempre puesto en la misma posición y por último como solución o como sistema opcional un sistema inalámbrico que haga que el propio sonómetro sea el encargado de generar el ruido sea el encargado de decirle al amplificador cuando tiene que empezar a emitir el ruido sin necesidad de ningún tipo de cable sin necesidad de ponernos en contacto con otra persona en la sala receptora por ejemplo o cosas por el estilo es decir un sistema inalámbrico que haga también que tengamos que ir con menos instrumentación a campo y bueno también ponía por aquí lo que es una mochila que viene con la con la propia fuente dodecaédrica ya que hemos conseguido que cada vez sean las fuentes lo más ligeras posibles y ya no ha falta ir con como habíamos antes con unas cajas grandes de madera con ruedas hay gente que asiente por el público creo que sabe de lo que hablo ya hoy en día se puede ir a hacer cualquier tipo de medición con una mochila colgada al hombro con una bandolera y ya os digo la tengo aquí os invito a si queréis ver cuánto pesa cómo se mete dentro de la mochila o llevar cogerla pues veréis de lo que os estoy hablando me centro ya un poquito en las partes más importantes de estos accesorios por así decirlo con respecto al sonómetro por un lado el sonómetro que es el que se encarga de medir ruido por otro lado la fuente y el amplificador bueno insistía mucho en el tema de la estabilidad ya os digo una medida de ruido de aislamiento a ruido aéreo es larga ¿sabes? tardamos una serie de ruidos decía 10 en la sala emisora 10 en la sala receptora ruido de fondo tiempo de reverberación tardamos un rato lo que tenemos que tener es una fuente que sea estable que durante todo ese tiempo esté emitiendo el mismo ruido no vale que durante un tiempo emita un ruido y después de unos minutos esté emitiendo otro estaríamos falseando por completo la medida que sea banda ancha es decir que emita desde muy bajas frecuencias a muy altas podríamos irnos a campo con dos tipos de fuentes podríamos irnos con un subwoofer para emitir bajas frecuencias y con otro altavoz para emitir más altas pero si tenemos una fuente que ya directamente nos emite todo el rango de frecuencias de interés no haría falta que sea omnidireccional para poder generar un campo estable dentro de la sala y que esté emitiendo ruido excitando la sala por completo sin necesidad de tener que estar trabajando con más de una fuente y luego que tenga un nivel una diferencia cuando trabajamos con la sala receptora de por lo menos 10 dB entre lo que es el ruido en la sala receptora y el ruido de fondo aquí veis un poco un ejemplo midiendo en un edificio todos los elementos de la cadena de medida que ya os digo que estarían formados por un sonómetro que normalmente es el que iremos moviendo durante por lo menos cinco posiciones en cada una de las salas la fuente que por lo menos mediremos en dos puntos en cada una de las salas el amplificador de potencia y por último lo que os decía como sistema opcional para no tener que tener ningún elemento ningún cable entre el sonómetro y el amplificador que sería la parte del control remoto del sistema inalámbrico y bueno aquí veis a un compañero de la central con los dos elementos para que os hagáis una idea de lo ligeros que son que no son tan pesados como antiguamente me centraba mucho en lo que es el tema del rango de frecuencias veis que con las nuevas normativas lo que es el nuevo marco normativo que viene de Europa hoy que estamos incorporando ya en España ya cada vez más cada vez nos estamos poniendo más las pilas en España para incorporarlo veis que sobre todo lo que se centra es en el tema de las bajas frecuencias por lo tanto lo que tenemos que asegurarnos que con la fuente con la que estemos trabajando tenga un nivel de potencia lo más alto posible en estas bandas de aquí que hasta ahora se venían despreciando por así decirlo no eran no se medían siempre o no teníamos tanto cuidado bueno pues ahora lo que estamos viendo es que las nuevas normativas donde más están apretando donde más están exigiendo es en el tema de las bajas frecuencias por lo tanto aseguraros siempre que una fuente dodecaédrica o una fuente omnidireccional tenga la mejor respuesta posible y los niveles más altos posibles en estas frecuencias de aquí bueno en cuanto a lo que es normativa pura y dura ya estábamos viendo que existen tres tipos de aislamiento lo que se llama ruido aéreo impacto fachadas y en algunas de ellas lo que necesitamos además es medir el tiempo de reoperación y aquí os he puesto algunas normativas como hemos visto también a lo largo de los dos días de seminario la ISO 140 tanto la parte 4 como la parte 14 van a ser sustituidas por o ya han sido sustituidas mejor dicho no van a ser han sido sustituidas por esta de aquí y bueno yo pues he puesto aunque ayer María Machín Barrena explicó muy bien las diferencias o las novedades que incluye esta 16283 con respecto a las que hemos venido trabajando durante los últimos años la 140 parte 4 y parte 14 pues bueno os he resaltado algunos 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 cambios aunque ya digo que ayer María tanto por su labor docente en la universidad como al formar parte de la normativa lo explicó perfectamente bien destacaba que ya lo que son las medidas de ruido se tienen que realizar siempre en tercios de octava antes la normativa nos daba nos daba elegir entre octava o tercio de octava pero hoy en día ya se exige que siempre se mida en tercios de octava excepto si trabajamos con el procedimiento de bajas frecuencias ese low frequency que veíamos ayer en las que el tiempo de reverberación tendremos que medirlo en octava una frecuencia central de 63 hercios por otro lado todas las mediciones de los niveles tendrán que ser promediadas por fuente y por medida y no como hacíamos hasta ahora de solo por medida cada posición esto es algo que bueno algunos ya lo veníamos haciendo otros no lo hacían así cada posición tenía que medirse para L1 y para L2 antes de cambiar la posición de la fuente en una medida por defecto si no nos acogemos a eso de bajas frecuencias y por último en el tema de las salas pequeñas las salas con un volumen inferior a 25 metros cúbicos si el contenido de bajas frecuencias es de interés en el rango de 50-80 tendríamos que acogernos a una parte de la norma la parte de low frequency en la que tendríamos que hacer unas mediciones especiales y por último también lo comentaba María se ha flexibilizado un poquito el tema de la regla de los 6 dB actualmente va a ser una regla de 8 decibelios válido a partir de 100 hercios bueno pues todas estas cosas ya se han implementado en los sonómetros de Bruel ya lo hemos implementado para poder cumplir con la normativa es decir os decía antes que antes de hacer cualquier tipo de medida de aislamiento acústico el programa nos daba la opción de elegir o bien si lo íbamos a hacer de acuerdo al código técnico de edificación al CTE o bien a la ISO 140 como veníamos trabajando hasta ahora otras muchas posibilidades de normativas europeas que no serían de aplicación en España y por último la ISO 16283 tanto en formato normal por así decirlo como en formato para bajas frecuencias ya el propio sonómetro nos va a ir guiando por todo esto que estamos diciendo de la normativa por ejemplo pues en una parte aquí os lo he puesto en inglés pero ya la tenemos todo traducida el control de medida en el que podemos controlar las posiciones de L1 de L2 de B2 le podemos decir al sonómetro para que nos vaya guiando pues cuántas posiciones de fuente voy a utilizar por ejemplo voy a utilizar dos fuentes como explicaba anteriormente le podemos decir directamente cuántas posiciones voy a utilizar y cuántas posiciones micrófono por fuente voy a hacer para que el propio equipo según vaya haciendo las medidas me vaya diciendo ya llevas estas medidas te quedan estas esta diferencia con la anterior no ha sido suficiente vuelve a hacerla ¿vale? ese tipo de cosas que el propio equipo nos lo vaya guiando también podemos configurar el tiempo de la medida para que directamente esté el generador emitiendo durante por ejemplo 15 segundos y al cabo de los 15 segundos el sonómetro deje de medir y por último también podemos visualizar las posiciones que llevamos medidas tanto posición de fuente que sería S1 con respecto a posición de micrófono 1, 2, 3 y 4 por ejemplo sería la configuración que tenía aquí determinada dos posiciones de fuente S1 y S2 y por cada una de las posiciones de fuente cuatro posiciones de micro y cuatro posiciones de micro ¿de acuerdo? además nos da la posibilidad si nos acogemos a la 16.283 en la parte de baja frecuencia de poder medir el tiempo de reverberación perdón el ruido en la sala receptora en las bajas frecuencias y de la misma manera el tiempo de reverberación en este caso ya sería el tiempo de reverberación tenemos la posibilidad de centrarnos en esos 63 hercios que indica la norma para tener ese dato también asociado a la medida y además de todo esto vamos teniendo distintos mensajes por ejemplo el volumen que has indicado en la sala receptora es inferior a 25 metros cúbicos tienes que hacer esta parte de la norma o la fuente y los niveles tienen que ser medidos antes de mover la fuente lo que os decía anteriormente o sea lo que es el sonómetro ya te va guiando por todos esos pequeños puntitos que nos va diciendo la norma para cumplirla tal cual y con esto ya he terminado mi ponencia muchas gracias y si tenéis alguna pregunta pues estoy a vuestra disposición pero siempre tenéis ahí podemos ver los equipos que los tengo allí os digo y os invitamos a que si queréis verlos que nos bien cuando hablabas de la configuración del sonómetro hablabas de puntos distintos todos los equipos